¿Qué te hacía la linda? ¡Vamos! ¡Pokémon! ¡Vamos a calmarlo! Por detrás, por detrás, por detrás Aganchando en ЕстьВ, aganchando enłe esatesv Como reboot. Que ser cool Pokémon, Pokémon,ócémon ¡Burra mueva! ¡Mueva! ¡Y mueva! ¡Y mueva! ¡Esa burra mueva! ¡Y traje el pica, pica, pica! ¡Chia! ¡Túbalo soltero con la mano bien arriba haciendo palmas! ¡Túbalo soltero con la mano bien arriba haciendo palmas! ¡Palmas! ¡Pokem, poquem, 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 mon! 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 No te miro ni te copio, tengo estilo propio. A la gilada ni cabida la miro desde arriba. ¡Vamos a calmarlo! ¡Bien, ser ilusiano! ¡El campo! ¡Bien como Corrio Daria! ¡Bien como Corrio Daria! Sonido, Lixen Son.